Hola a todos, en esta ocasión les presento el próximo presidente de México. Y esto más que un pronóstico, es más bien casi un hecho. Desde que miré este video en la cuenta de TikTok de Marcelo Ebrard, lo supe. Y es que todos sabemos la importancia que tiene el apoyo del presidente. El movimiento va hacia adelante. Marcelo Ebrard tiene posibilidad. Bueno, 23 años llevamos el trabajo común. Yo tomé la decisión de apoyarlo desde 1999. Y hemos estado juntos. Fue su profesor en la Universidad de México. A eso se le llama estrategia. Y sus programas ampliamos. Programas autores de carácter social. Y hemos estado juntos. Y si a eso le sumamos toda la ventaja que lleva haciendo campaña apareciendo por dos lados, es un Game Over asegurado. ¡Bravo! 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 Luego fue secretario de desarrollo social. Luego fue secretario de desarrollo social. Ganó la candidatura en la campaña del 2006. Y Marcelo fue jefe de gobierno del 2006 al 2012. Para pasar a ser secretario de relaciones exteriores. Pues habla bien el inglés, bien el francés, es un hombre muy culto. Todo esto en palabras del mismo Gerardo Noroña. Con esta, ganamos la empresa de campaña del 2018. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Y ustedes quién creen que ganará la presidencia? ¡Suscríbete! Descubre algo nuevo inesperado en cada video. ¡Hasta pronto!